Aterradoras, viscerales y sangrientas del cine. Soy un genio de las películas de terror. Antes de mi jubilación, el público querría saber mi secreto. ¿Cómo hago que parezca tan real? Si queréis saber cómo se hacen las salchichas en las películas de Willard Wilder, la receta es sencilla. Primero se añaden los actores, luego se pican. ¡Hola! ¡Eh! ¿Hay alguien aquí? Este es el sitio, ¿no? Tengo la impresión de que esto va a ser una especie de reality cutre. Es una película de Willard Wilder. Una vez hizo un casting en un barco abandonado y lo hundió para impresionar a los actores. Espera, ¿quieres decir con los actores dentro? Para que se metiesen en el personaje. ¡Willard Wilder! Es tarde. ¡Hola! Habéis sido elegidos para actuar en mi regreso a la gran pantalla. Mi regreso brutal. Os advierto, mis métodos suelen ser un poco... extremos. ¿Está de coña? Cuento con que mis actores lo den todo, su sangre, su cuerpo, que den todo al interpretar. Por eso es fundamental que creemos el ambiente para que os entreguéis a vuestro personaje. Estáis a punto de formar parte de la culminación de mi obra, del logro más importante de mi carrera. La primera escena transcurre en los ochenta. se llama Zombies en Spaceland. ¡Agarraos a los asientos! Habla muy en serio. ¿Aún crees que solo hace esto para impresionar? Olvida lo que he dicho Creo que debemos tirarnos de aquí ¡No! ¡Puedo! ¡Agarrarme! ¡Anda! ¿Y esta chaqueta deportiva? ¿Y las joyas? Tenemos el vestuario del papel que interpretamos en el casting Y está claro que... Soy el empollón ¿Me estás tomando el pelo? ¡Dispara! ¡Y anota! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Sí! ¡Alucinante! ¡Toda! Así se suelta el micrófono ¡Sí! ¡No se suelta el micrófono! ¡No se suelta el micrófono! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias los ritmos y quizá encontréis el ticket para salir de aquí! El destino está en sus manos. ¡Avancemos! ¡Gracias! Voy a necesitar un poco más de dinero Esto debería frenarlos durante unos 10,6 segundos ¡Aventurémonos al espacio! Necesitas más dinero para esto, Poindexter ¡Queréis que comprometeros! ¡Volved cuando tengáis todas las piezas! ¡Porras! Esto necesita electricidad ¡Atención cadentes espaciales! ¡Atención cadentes espaciales! ¡Vamos a ver el control de la misión! ¡Voy, muy pronto como es el parque de bastidores! ¡Solo hoy! ¡Venidos a la vía cósmica para aprovechar esta oferta por tiempo! ¿Dónde está mi paga cuando la necesito? ¡Me encanta crear! ¡El destino nos espera! ¡Vamos! 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 Pude encontrar un radio casete portátil con reproductor de cintas integrado! Creo que el dispositivo en su conjunto no es útil pero quizá algunos de tus componentes lo sean ¡Vamos! 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 En la Galería de Tiro, Octonian Hunter, los ricos ganan premios. ¡Buena puntería! ¡Así se dispara! ¡Buena puntería! ¡Buen tiro! ¡Diana! ¡Buen tiro! ¡Así se dispara! ¡Buena puntería! ¡Buen tiro! ¡Diana! ¡Buena puntería! ¿Alguien es capaz de superar mi récord? Lo dudo. ¡Baloncesto en los anillos de Saturno! ¡Limpia! ¡Desde su casa! ¡Muevo récord! El deber me llama, supongo. Necesitas más dinero para esto, Poindexter. ¡Buenero! 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 No puede hacerme daño, ¿verdad? ¿Estáis a punto de dar la cara a mi escopeta? Porras, voy a necesitar un poco más de dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!